¡Salvo! ¡Salvo! Donde todo empieza a convertirse en ar Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es Tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado De engañarme pensando Que te he olvidado Más ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Te estoy queriendo como nunca quise así Volver a perder Es la objeción que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz No te sientas así No te quise ofender No fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir ¿Y a dónde vayas? Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas ¿A dónde vayas? Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano Y un beso le ve Me dirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto Besarás ¡Feliz! 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 ¡Feliz!